Antes de orar, perdona. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de gastar, gana. Antes de criticar, espera. Antes de rendirte, prueba. Tus palabras, tus sueños y tus pensamientos tienen el poder de crear condiciones en tu vida. De lo que hables, lo obtendrás. Si sigues diciendo que no soportas tu trabajo, puedes perderlo. Si sigues diciendo que no soportas tu cuerpo, tu cuerpo puede enfermarse. Si sigues diciendo que no aguantas tu carro, tu carro puede ser robado o descomponerse. Si sigues diciendo que estás quebrado, siempre estarás quebrado. Si sigues diciendo que no puedes confiar en hombres o mujeres, siempre encontrarás a alguien en tu vida que te lastimará o te traicionará. Si sigues diciendo que no encuentras trabajo, siempre seguirás desempleado. Si sigues diciendo que no puedes encontrar a alguien a quien amar o cree en ti, tus pensamientos atraerán más experiencias confirmando tus creencias. Haz tus pensamientos y tus conversaciones más positivas y guárdalas con fe, esperanza, amor y acción. No tengas miedo de creer que puedes tener lo que tú quieres y mereces. Observa tus pensamientos. Se convertirán en palabras. Observa tus palabras. Se convertirán en acciones. Observa tus acciones. Se convertirán en hábitos. Observa tus hábitos. Se convertirán en carácter. Observa tu carácter. Se convertirán en tu destino. Así, para prevenir cualquier obstáculo, consigue tu propio camino. Disfruta cada minuto de tu vida. Si no te gusta lo que recibes, revisa muy bien lo que estás dando. Cuando el amor es feliz, lleva al alma a la dulzura y a la bondad. No estés ocupado todo el día. Comparte este mensaje de inspiración.